Bueno, la gran oportunidad de poder venir a contar cuál es la idea que tenemos desde el Gobierno Nacional y sobre todo, y más importante todavía, poder escuchar a todas las instituciones en sus planteos, en su aporte para ver de qué forma juntos podemos generar una cadena del trigo más sólida, más eficiente y que pueda generar desarrollo federal, que en definitiva es a lo que apuntamos. Bueno, fue con mucho respeto, hubo otras jornadas que fueron muy acaloradas, esta fue con mucho respeto. Siempre que hay diálogo con altura y con respeto se pueden decir muchas cosas, así que nosotros venimos a escuchar mientras las cosas se planteen, como te digo, recién, con altura y con respeto se puede hablar de cualquier cosa. ¿Hay un mensaje uníssono que se basta de retenciones? Claramente, y creo que el presidente ha sido muy enfático en esto, lo primero que va a hacer una vez que tenga este equilibrio fiscal y empiece a bajar el déficit, y cero déficit, va a ser justamente bajar los impuestos. ¿Vamos a poder exportar trigo al mundo? Estamos tratando de abrir cada vez más mercados, nuestra canciller está haciendo un trabajo muy exhaustivo al respecto y sin duda vamos a abrir la mayor cantidad de mercados que podamos. ¿Qué bueno que una fiesta nacional se ponga al servicio del campo? Todos los que sentimos y llevamos el campo en las venas sabemos lo que puede ser como aporte para el desarrollo al argentino, a la Argentina que lo necesita, con casi 50% de los argentinos debajo de la línea de la pobreza, tenemos que trabajar fuertemente para ser un vector de desarrollo. ¿El documento lo va a llevar con usted para ver los puntos claves? Ya tomamos nota de todos y vamos a trabajar al respecto. ¡Suscríbete al canal!